Bueno, lo estás simplificando, ¿no? Yo lo que te quiero decir es, cuando MEVIR inicia, o por lo menos cuando inició este periodo, este quinquenio, hizo una planificación de intervención, no en Florida, en todo el país, en las que, entre otros organismos, invita, porque son los socios nuestros, con los que trabajamos permanentemente, a los gobiernos departamentales. Y con ellos planificamos la intervención. Decimos, miren, nosotros hemos detectado que en este departamento las mayores necesidades, la mayor demanda de vivienda, está de vivienda nueva, está acá, de vivienda, de refacciones de viviendas, está en este otro lugar, de conexiones de diseñamiento, de ahorrer de energía eléctrica, de mejora de la calidad de las viviendas, está por acá, y le presentamos una planificación. Y en esas instancias, que en el caso de Florida, el área metropolitana fue en el 2016, las intendencias y otras instituciones que trabajan en el medio rural, con la población rural, tienen la posibilidad de hacer su aporte, de discutir, convivir estas cuestiones. O sea, no podemos acotar una política de desarrollo de vivienda que es mucho más amplio, al hecho de hacer un núcleo de viviendas en una determinada localidad. Es un tema bastante más amplio, que tiene que ver con el acceso a una mejor calidad de vida de las personas, que no es solo la vivienda, son los servicios, los servicios de salud, de educación, de esparcimiento, de formar comunidad, cuanto más pequeño es una localidad, digamos, menos posibilidades tienen las familias de enriquecerse en ese sentido. Es decir, es un problema, en el buen sentido, bastante más complejo que la vivienda en sí misma. Entonces, tú me decís, ¿es un cambio de política? Sí, no queremos acotar el tema de la calidad de vida de la población rural, solamente la vivienda, aunque el objetivo tradicional de MEVIR sea el de construir viviendas. Estamos construyendo viviendas y, como decimos, estamos construyendo hábitat, que son todas estas cosas que trascienden la vivienda. Pero ya parece que no es el objetivo de MEVIR. ¿Lo qué? Ya parece que no es el objetivo de MEVIR. Nelson Lanz, se llama el productor que donó 5 hectáreas, donde estuvieron incluso técnicos de MEVIR que le dijeron a los vecinos, esto está para construir, el terreno está pronto, no necesita demasiadas modificaciones. Ustedes le respondieron en un documento a la Intendencia donde les decían a los habitantes de Independencia que debían trasladarse a Cardal porque allá había más servicios. ¿Es así eso? No, no es eso. Ahora estuvimos justamente reunidos con los vecinos de Independencia. Perdón, antes que termine esto, porque tú le comentabas a ella el tema de que la Intendencia había planteado la posibilidad de que se podía urbanizar ese terreno y eso es cierto, nosotros tenemos el documento también. No, no, no tendría esta última pregunta, disculpame. El terreno que ustedes señalan que es rural, la Intendencia manifestó su voluntad de urbanizarlo. Sí, no, yo digamos, lo que hablamos aquí con tu colega es que en realidad son los gobiernos departamentales en todo el país que a partir de la Ley de Ordenamiento Territorial disponen de los instrumentos para ordenar el territorio. No, pero la Intendencia, sí, pero es redundante. ¿Qué es lo redundante? Ya lo escuchamos, por eso. Digo, pero se trata de eso, digamos, el que categoriza, no, no, no es por eso, ya lo dijimos también. Tú me planteás que hay un productor que da un terreno. El productor no da un terreno, el productor hace muchos años, desde ahora le propuso a medir esa tierra, que es una tierra rural, o sea, ahí funciona un tambo, que es un tambo de ahí de la zona, de ese propietario, y nosotros en ese momento le dijimos a Lance y lo mantenemos ahora, digamos, no requiere recategorizar esa tierra para urbana, cuando Medivir ya tiene otros terrenos y la propia localidad tiene, si ustedes pasan por Independencia, no, no, dentro de la propia localidad hay una cantidad de terrenos disponibles. Entonces no tiene sentido, digamos, incorporar una tierra que está fuera de la drama urbana del pueblo al urbano, porque, digamos, no tendría ninguna ventaja. ¿Por qué no? ¿Qué le decimos a la gente que está cortando la ruta en estos momentos? Nosotros, como ya le dijimos a los vecinos que se acaban de reunir con nosotros, que no es la primera vez que se reúnen, han tenido unas cuantas reuniones de intercambios con Medivir, es que Medivir está ofreciéndole muchas soluciones a toda esta región. Y la realidad de los estudios previos a nosotros nos dice que hay una necesidad de vivienda en Independencia, que con las soluciones que estamos proponiendo podríamos cubrir la demanda que existe. Si por alguna razón la realidad nos dice que eso no es así, que equivocamos nuestros estudios, que nuestros técnicos se equivocaron, Medivir está siempre en postura de dar la solicitud a la gente. O sea, aquí no se trata de un enfrentamiento. Entonces, este programa va a comenzar dentro de un par de meses, más o menos, y bueno, en esa oportunidad, cuando la gente se anote, se inscriba, veremos cuál es la demanda real. Son más de 50 familias y que en Cardal probablemente no puedan abarcar el número de viviendas planificadas para Cardal, quizás nos dé abasto para las dos poblaciones. Bueno, en los estudios previos que nosotros tenemos en el territorio de Florida, nos dice que, y los vecinos comparten con nosotros esto, que en Independencia no existen viviendas precarias, como que existen en algunas otras localidades del departamento, por ejemplo Cardal, o con problemas habitacionales serios. La demanda estaría dada más que nada por jóvenes que viven con sus padres, digamos, agregados con sus padres, y con trabajadores que viven en el área rural, en los lugares donde trabajan. Esa sería la demanda, digamos. ¿Y con sus familias? Por supuesto. No, pero sería la demanda potencial. Y el programa en su conjunto, estimamos, son unas 80 intervenciones en toda la región. ¿En Cardal solo cuántos son? Porque tiene una población mucho más grande. ¿Cuántos son? Perdón. Claro. ¿Cuántos estiman que sea? ¿Cuántas familias? Y bueno, cuando haya la inscripción no lo podemos saber. ¿Tenemos que ir al sorteo? Una pregunta más. Hasta que no tengamos la inscripción no podemos saber eso. ¿Es un no definitivo o lo van a seguir estudiando? Bueno, creo que ha sido clara, ¿no? O sea, si lo mismo que le transmitimos a los vecinos, le transmitimos acá. Si Mevir ha llegado el momento, ve que en realidad hay una demanda que nosotros no habíamos percibido y hay que dar una respuesta, y bueno, se le dará. Presidenta, ¿puedo compartir una reflexión con usted? ¿Cómo no? ¿Dónde vive? Yo vivo en Mariscala, a la Valleja. Si yo le digo que de Mariscala se tiene que ir a Tupambaé, porque allí no le... Mevir no le dijo eso a nadie. Y aquí terminamos. Mevir no le dijo a nadie que se tenía que ir a otro lugar a vivir. ¿La respuesta no es que vayan a Cárdenas? No, no, esa no fue la respuesta. Y esa no es una respuesta a los vecinos, tampoco. Los vecinos llevan la respuesta, si quieren se lo puede preguntar a ellos.